Son los últimos días de trabajo para la actual embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, diplomática que ha seguido de cerca los temas de coyuntura en el país desde su llegada en el año 2010. Esta vez habló del retiro de los Cuerpos de Paz, organización humanitaria norteamericana dedicada a actividades de carácter social, que decidió irse por la creciente violencia. Hizo una decisión basada en la situación de seguridad que hay en el país y decidió suspender el programa temporariamente. En un futuro se va a volver a evaluar la situación y si la situación mejora, pues los Cuerpos de Paz volverán. En la agenda de la embajadora Aponte también hay otros temas, como por ejemplo las deportaciones de centroamericanos que ha puesto en marcha su país. Ella dice que todo se hace apegado a la ley y respetando los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos tiene un compromiso muy profundo con los derechos humanos. A la vez tenemos también el compromiso muy profundo de cumplir con las leyes y enforzar las leyes de acuerdo cuando sea necesario. La diplomática asegura que aún no tiene fecha para su retiro de El Salvador. Ella será relevada por Jane Elizabeth Maynes para asumir el mismo rol. Mientras tanto, incluye en su agenda actos de reconocimiento a su labor. Por ejemplo, la alcaldía de Sonzonate le entregó el senzontlat de oro por su labor de carácter humanitario. Con imágenes de Roberto Martínez, esto es un reporte de Néstor Hernández.